Hola, muy buen día. Bienvenidos a 90 segundos a partir de este momento. Voy a iniciar con el primer tema del día y préstenle mucha atención. La sección quinta del Consejo de Estado revocó la sentencia del pasado 2 de abril del Tribunal Administrativo del Departamento Norte de Santander, que había declarado la nulidad de la elección de Héctor Parra como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander. En su lugar, el Consejo de Estado decidió negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral que se había presentado contra la designación de Héctor Parra como rector de la universidad, por cuanto consideró que la elección se hizo ajustada a la ley y que el doctor Parra nunca estuvo inhabilitado. En tal decisión, el Consejo de Estado acogió el concepto de la delegada de asuntos electorales de la Procuraduría General de la Nación que determinó que la elección de Héctor Parra es legal. Así las cosas, no cabe duda que el profesor Héctor Parra seguirá siendo el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander. El próximo 20 de julio llegará nuevamente al Congreso de la República el proyecto de ley que pretende eliminar la casa por cárcel y otros beneficios especiales para quienes cometan actos de corrupción. La iniciativa se hundió, recordemos, en la legislatura pasada porque no alcanzaron los tiempos para que pudiera ser aprobada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, luego de una concertación entre el Gobierno Nacional, la Fiscalía y partidos políticos, se llevó a un acuerdo para sacar adelante el proyecto de ley con mensaje de urgencia. Así lo confirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien afirmó que el presidente de la República busca un consenso y que el gobierno pondría el mensaje de urgencia para hacer un trámite abreviado. El mismo fiscal encargado, Fabio Espitia, indicó que el texto será el mismo que se presentó en la legislatura anterior y que se hundió y explicó que habrán algunos puntos especiales. Por su parte, el senador Lidio García, quien será el próximo presidente del Congreso de la República, dijo que hará todo lo posible para que haya celeridad en este trámite. Un gran acuerdo político se viene cocinando alrededor de la elección del nuevo alcalde de Cúcuta. Según conoció 90 segundos, todos los sectores políticos estarían involucrados en este acuerdo, pero no se dieron detalles del compromiso. Lo cierto es que las fichas políticas se están moviendo y cada día que pasa se viene haciendo reuniones en privado en Cúcuta y también en la ciudad de Bogotá. Solo hasta este 20 o 21 de julio será cuando se conozcan estos acuerdos políticos. Los siguientes son los resultados del último sondeo digital de 90 segundos frente a la siguiente inquietud. ¿Usted considera que el Centro Democrático tendría opción de llegar a la alcaldía de Cúcuta con el candidato Iván Gélvez? Sí, 48%, no 52%. Este sondeo obtuvo 1.106 votos. Pero ya hay otra pregunta del día para hoy y todo el fin de semana. Y es la siguiente. ¿Está de acuerdo con la propuesta del presidente Iván Duque de establecer cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? Ya está la inquietud en nuestro fanpage Magazines La Mira para que, como siempre, voten y nos dejen sus comentarios. Y en las próximas horas se conocerá la decisión política que adoptará el candidato a la alcaldía de Los Patios, Alfonso Hernández. Ayer se conoció que el dirigente conservador se aliará a la campaña de Javier Urbina, con quien ya tendría acuerdos políticos. Hernández dejará su candidatura y trabajará con Urbina desde la semana entrante. Con esta decisión se fortalecerá indiscutiblemente la candidatura de Urbina, quien ya tiene el aval del partido de la U y también el del partido liberal. En una reunión bastante concurrida el día de ayer en el municipio de Los Patios, el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, entregó el aval del partido de la U a Javier Urbina. En un acto, repito, bastante concurrido, en el cual estuvieron varios diputados, aspirantes al consejo y líderes políticos del municipio de Los Patios. Se constituye así Javier Urbina como el candidato en este momento con el apoyo de la U y del partido liberal y desde luego con una de las mejores opciones para alcanzar a llegar a la alcaldía del municipio de Los Patios. Bien por Javier Urbina y bien por el partido de la U que decidió darle un apoyo rotundo a Javier Urbina. Ese es mi primer confidencial en materia política. El segundo confidencial tiene que ver con la lista del partido Centro Democrático al Consejo de Cúcuta. Ya están los nombres de los candidatos formalmente en el Centro Democrático para el Consejo. Para mí, los opcionados del Centro Democrático son si al Centro Democrático le va bien, pone dos concejales. Si le va bien, pone dos concejales. Y esas dos curules, en mi concepto, como periodista en materia política, las estarían peleando estas tres personas. Escuchen bien. Fran Bermúdez, que cuenta con el respaldo del representante a la Cámara, Juan Pablo Celis. Carlos Dueñas, que viene de aspirar al Consejo de Cúcuta con muy buena votación y no salió, pero tiene un importante electorado. Y Álvaro Raad, un dirigente del Partido Conservador que está en la lista del Centro Democrático. Para mí, esas tres personas tienen la mejor opción para dos curules que estaría colocando el Centro Democrático si le va bien en la campaña política. Los concejales Germán Cubillos y Ciro Rangel, oígase bien, candidatos, perdón, concejales del partido de la U, están en aprietos. ¿Y por qué lo están Ciro Rangel y Germán Cubillos? Porque no están respaldando la candidatura de Javier Urbina. Y ayer claramente Wilmer Carrillo dijo que los concejales de la U que no acompañen a Javier Urbina no van a tener el aval de su partido. Ese es el último confidencial que trae para ustedes. Pilas, señores concejales, porque si no están con el partido, no van a tener los respectivos avales. Feliz fin de semana para todos.